Gracias Maybel, gracias en este caso al presidente de la Casa Regional de Andalucía, a toda su punta directiva y por supuesto a todas y a todos ustedes. Yo no sabía que el presidente sabía leer también la poesía, eso me ha sorprendido y además le tengo que felicitar en este caso. Pero bueno, para mí es un auténtico placer estar un año más aquí con motivo de la celebración del Día de Andalucía y encontrarme nuevamente con muchos andaluces y andaluzas que viven en nuestra ciudad. Se refería a Maybel a la importancia que han tenido y la trascendencia en la historia moderna de Fonlabrada, muchos de los andaluces y andaluzas que han pasado por esta ciudad y que viven en esta ciudad y por supuesto también a todos aquellos y aquellas que han llevado los destinos adelante de una de las casas regionales más antiguas de nuestra ciudad. Me decía hace tiempo, seguramente no se acordará, Pepe Sánchez Luque, gran andaluz, gran compañero y gran amigo, que los andaluces, andaluz no solamente uno es, sino que se tiene que sentir. Y esa frase que me dijo hace ya muchos años, Pepe Sánchez Luque quedó impregnado también en mí y un madrileño que también ama Andalucía, porque la he visitado muchas veces, he visto también cómo ha ido con la democracia de nuestro país creciendo y mejorando lo que es Andalucía, aunque todavía le queden determinados reflejos históricos de herencias que tiene el conjunto del pueblo español con Andalucía, que siempre y sobre todo en la época de la dictadura española fue en este caso también muy abandonada por parte de los gobiernos que hubo en España. Pero yo creo que la democracia ha sabido levantar el espíritu andaluz y el querer ser andaluz y sentirse andaluz. Y yo creo que eso es lo importante que tenemos que hoy reflejar aquí en toda la... Es un día de alegría, es un día de emoción, porque no fue fácil para los andaluces sacar adelante el Estatuto de Autonomía, Estatuto de Autonomía que ahora algunos presumen pero que en aquel momento estuvieron en contra del Estatuto de Andalucía. Por lo tanto también ha sido un marco, un marco legal y un marco jurídico, una ley andaluza que ha permitido el avance de Andalucía. ¿Y qué voy a decir yo de los andaluces de Folabrada? Es que me siento yo también en este caso comprometido, como nos comprometimos muchos los que vinieron a Andalucía, los que vinieron de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de Extremadura, de Cataluña, también tenemos catalanes en nuestra ciudad, de muchas otras partes de España. Esa es la riqueza de Folabrada. Ese crisol de culturas que unidas todas juntas hemos conseguido entre todos y entre todas una ciudad tolerante, una ciudad solidaria, una ciudad de paz y una ciudad donde todo el que viene de fuera se siente también como un folabreño y una folabreña más. Por mi parte nada más, simplemente agradecer una vez más que nos volvamos a ver aquí todos y todas y termino también pues diciendo en este caso y dando también un mérito al teniente de alcalde, a Javier Ayala, que empezó en el grupo juvenil de la Casa Regional de Andalucía hace muchos años y que también ha sido parte activa de que hoy tengamos todos estos coros. Así que él también es andaluz y por supuesto pues le cabe la verdad que fue parte de ese grupo juvenil, ahora ya es un poco más mayor, pero aquí le va a decir que va a llegar al militar. Así que nada más, salud, felicidad y viva Andalucía. La bandera blanca y verde Vuelve tras siglos de guerra A decir paz y esperanza Bajo el sol de nuestra tierra Andalucía Andalucía Libre, España y la humanidad. Libre, España y la humanidad. Volver a ser lo que fuimos. Hombres de luz que a los hombres. Almas de hombres les dimos. Andaluzes levantaos. Es mi tierra y libertad. Sea por andar mis días libres. España y la humanidad. Andaluzes levantaos. Ver y tierra y libertad. Sea por andar mis días libres. España y la humanidad. Sea por andar mis días libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!